El Seguro Nacional de Salud, el régimen contributivo, aumenta a 12 mil pesos la cobertura de medicamentos a los pacientes asegurados. 12 mil pesos, en la actualidad hablábamos de 8 mil pesos, pero hoy tenemos la grata noticia que la cobertura es de 12 mil. Y ustedes dirán, es mucho, por supuesto que no, es poco, en dos recetas se te va esa cobertura. Pero lo más grave de eso, amigas y amigos televidentes, es que esos 12 mil pesos no son acumulativos. Esos 12 mil pesos, el 31 de diciembre, a las 12 de la noche desaparecen. Si usted en el transcurso del año no se ha enfermado, gracias a Dios, no ha tenido que consumirlos en medicamentos, en las respectivas farmacias del país, ese dinero no se le acumula para el año próximo, sino que el 31 de diciembre, a las 12 de la noche, desaparece un robo a mano armada. Ese dinero se lo descuentan a ustedes de su seguro médico, o usted lo paga mensualmente, o se lo descuentan del trabajo, de nómina. Pero, repetimos, al final del año desaparece. Las administradoras de riesgo de salud haciéndose multimillonarias, multimillonarias, es un emporio poderoso que nadie ha podido enfrentar, que ningún partido, ningún gobierno ha querido enfrentar, y es un negocio lucrativo, un negociazo redondo, y nadie los enfrenta. Entonces, no tenemos por qué celebrar el aumento de los 4 mil pesos, de la cobertura de nuestro seguro de salud, porque ese dinero no es acumulativo para el año próximo. Si no lo consumiste, lo perdiste. Y de todos modos va a los bolsillos de las administradoras de riesgo de salud. Todo un negocio redondo, amigas y amigos. Por si ustedes no lo sabían, ese dinero desaparece, y no se le acumula para el año próximo. Son de las cosas que se ven en este país, amigas y amigos. Vamos a leer que la cobertura de medicamentos ambulatorios a los afiliados del seguro familiar de salud del régimen contributivo aumentará de 8 mil a 12 mil pesos, de acuerdo con una resolución aprobada este jueves por el Consejo Nacional de la Seguridad Social. La medida forma parte de una resolución aprobada por el órgano rector del Sistema de Salud Dominicano, que incluye de más 70 nuevos procedimientos, entre ellos, biopsias. De esta resolución, informa de la readecuación, organización de la lista de coberturas descritas en el Plan Básico de Salud, con la finalidad de evitar negación de cobertura entidad en una... en la respuesta de cobros indebidos a la población afiliada, según el comunicado. Amigas y amigos televidentes. Gran cosa, 4 mil pesos.